Estamos viviendo la previa del Día de la Madre en tienda inglesa. Mamá, ¿es la estrella del equipo? Mamá no va a hablar de mamá. Acá lo importante es el equipo. Mamá jugó bien, tuvo ida y vuelta por los pasillos, desbordó un carrito, gambetó un gondolero, cambió puntos dobles. Es un buen momento para ir a Brasil, yo pienso que sí. Pasaporte al día, zamba. Mamá se acuerda perfecto del festejo de Bebeto. Vamos a las ofertas. Y resistible bombonera italiana Sorini Tiffy, 340 gramos, 285 pesos. Ode Toilet Flor, más loción body, Agatha Ruiz de la Prada, 549 pesos. Comprá el regalo de las marcas amigas para mamá en tienda inglesa y participá del sorteo para viajar a San Pablo en vuelo charter, ida y vuelta el 19 de junio. Hay un ganador por día y podré ser vos. Día de la Madre en tienda inglesa y con tarjetas Club Card, 20% de ahorro en productos seleccionados.